El reto y el precioso friento de Andrés de Coruneta, aceleran y echando a la de Pachinca por ciento. El gran rodeado del rectalismo, abriendo las casas difíciles, allá de Banco, vamos al desencuentro. Uyuyuyi, chaparro de Guimara, pegado en la cabeza. Y cuido, y cuido, cuidadito. Uyuyuyi, aceleran y echando a la de Pachinca por ciento. Chifla de Guadalajara, chifla de Guadalajara. Chifla de Guadalajara. Están pegados de la zona de la cabeza, vamos a ver de qué manera ejecuta el grito. Y cuidao, ¿y cuidao? Ya será elanchito, el consejo ganador, un pollo ya preparado también. Ahora sí, pura, vaya muchachos Ay, ay, ay Hayan de todo, hayan de todo Se llama grano de oro El salto dao chapurito, ahí despacio Con el sol, el sol, el sol, el sol A poco de lo cara más Ahora, ahí está Ahí quedó chapurito, ahí quedó Aprovecha el piano, Sancho Aprende un piano, un poquito Servicios médicos, servicios médicos Para la música, para la música, Sancho Para la música, para la música Párenle, párenle